Fumando a mota, ando con par de locas Me siento en la flota Fumando a mota, ando con par de locas Me siento en la flota Llevo días sin pensarte y solo me la paso buscándote No recuerdo como te llamas pero me imagino tocándote Talmente al desnudo envueltos en sabanas blancas ya te soñé Quisiera acercarte a este fuego y mirar tu cuerpo consumiéndose Cuando te tengo amor, siento que vuelo Y luego en cielo si te doy un beso Todo este humo me pone muy tierno Bien pegaditos como en el invierno Fumando a mota, ando con par de locas Me siento en la flota Fumando a mota, ando con par de locas Me siento en la flota Fumando a mota, ando con par de locas Me siento en la flota Cuando te probé Yo tengo uno pa' aprender lo que te gusta Mami no te me pongas brusca Lo que tú tienes a mí me gusta Y yo tengo lo que te gusta Marihuana pa' fumar Solo tú enrola, tú enrola, tú enrola Marihuana, marihuana, marihuana pa' fumar Yo tengo pa' enrolar Tú fuma, yo prendo y tú fuma Otra vez siento que vuelo No te rolo, me dan celos Si te prendo, yo te vuelo A lo lejos yo le llego Tanto humo deja ciego No te acabes, te lo ruego A tus pies y no lo niego Dame tu mano que despego Cuando te tengo, amor Siento que vuelo Y luego en cielo si te doy un beso Todo este humo me pone muy tierno Bien pegadito, como en el infierno Marihuana pa' fumar Solo tú enrola, tú enrola, tú enrola Marihuana, marihuana, marihuana pa' fumar Yo tengo pa' enrolar Tú fuma, yo prendo y tú fumas Marihuana pa' fumar Solo tú enrola, tú enrola, tú enrola Marihuana, marihuana, marihuana pa' fumar Yo tengo pa' enrolar Tú fuma, yo prendo y tú fumas Marihuana, 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 mar